Era una comisión normal para los medios deportivos. La selección había jugado en Costa Rica y los periodistas aguardaban a los jugadores en el aeropuerto para recoger las impresiones del partido. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando no estaba John Galicchio, el defensor de la selección mientras le hacían un control de rigor en el aeropuerto de San José. No tuvo mejor idea que decir un poco más si encuentran el arma que llevo, lo que alarmó a la policía migratoria costarricense, que decidió detener al futbolista y realizarle un control más riguroso, lo que provocó que pierda el vuelo de regreso a Lima y llegue más tarde de lo previsto. Yo creo que es un malentendido y nada, es política del país y nada, entonces igual pude disculpar a toda la gente que por ahí el vuelo se retrasó. ¿Es una lección aprendida, digamos, puede ser? Bien, en la vida cada uno, día a día se aprende cosas, así que nada, hay que seguir en esto nomás. En los controles en San José, Paolo Guerrero complicó aún más la situación cuando bromeó al decir que Galicchio llevaba droga, un sarcasmo más que desatinado en un control migratorio. En realidad lo estábamos tomando como broma, porque yo justamente le dije que va a estar llevando droga. Incluso la familia de John Galicchio esperaba, preocupada en casa, sin tener noticias del futbolista. La verdad es que al comienzo como que nos hizo rir un rato, pero de ahí como que un poco cero porque se tuvo que quedar allá, él regresó a la casa como cerca de las 12 de la noche. Para el periodista deportivo Phil Butters, Galicchio tuvo una mala reacción ante los policías costarricenses, lo que agravó su situación. Lo que le ha pasado a Galicchio es algo consecuencia de un tema de falta de cultura general, porque él evidentemente sabe que hay que comportarse de determinada manera en aeropuertos, seguir determinadas formalidades, pero él no tenía de repente cómo saber que los costarricenses son gente muy seria, muy formal, y además cometió una malcriadez en el momento que no le entienden su broma, no es cierto, él no se dio cuenta de lo que había hecho y se puso medio patán, y lo pasaron por el aro, pues así de sencillo. Butters además lamentó la conducta del jugador peruano en general, que según su parecer lejos está del comportamiento de un verdadero profesional. Actúan como niños, chacotean, se jalonean, se golpean, se paletean, y tú puedes ver a Globo, Bandirantes, Fox, puedes ver, no sé, pues Caracol, puedes ver el noticiero de Televisa. ¿Tú ves que algún jugador está declarando y que pase otro y le meta la mano, que le meta un lapo, que le baje el pantalón? No, no. ¿No? Pero esta no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en la selección. Hace tres años y tras jugar un partido por la eliminatoria en Colombia, todos retornaron a Lima con excepción de Hernán Rejifo, al delantero lo olvidaron en el hotel. Cuatro de la mañana, me acuerdo, me levanto, me baño y todo para allá salir, pues, ¿no? Y llamo a la recepción y le digo, señorita, por favor, quisiera pagar la cuenta de mi teléfono. ¿De dónde es usted? Soy de la selección peruana. Y me dice, pero la selección se acaba de ir a las doce. Y yo pensé que era broma. Incluso a nuestro gran capitán Héctor Chumpitás alguna vez lo olvidaron en Buenos Aires y no pudo regresar hasta el día siguiente. Se olvidaron de pasar a la voz. Y nosotros, como nos habíamos ido a descansar, con Percy Rojas, me acuerdo, que recién empezaba, lo demás no se dieron cuenta que faltábamos nosotros y se fueron al aeropuerto. Cuando están en el aeropuerto se dieron cuenta que faltamos los dos. Ya no hubo tiempo porque del centro del aeropuerto es más de una hora, ¿no? Exactamente lo que le pasó a Renjifo, le pasó a usted y al Trucha Rojas. Ah, sí, igualito. Pero la lista de sonados escándalos en la selección peruana es larga. Jugadores escapándose de la concentración, metiendo mujeres al hotel o ampallados libando licor, se hizo una costumbre en los últimos años. No hay problema, porque no, no estamos amaneciendo, estamos tomando una cerveza, almorzando, y no vamos a mi casa. El mismo año, pero bajo la dirección de Chemo del Solar, un escándalo remeció a la videna. Los jugadores, entre ellos Farfán, Pizarro, Acacieta y Mendoza, habían hecho ingresar damas de compañía al Hotel Golf Los Incas en plena concentración. Sí existen indicios de indisciplina que ha ocurrido dentro de la concentración. Las investigaciones queremos con pruebas. En 2010, en Panamá, Raymond Manco, Jefferson Farfán y el propio John Galicchio fueron sorprendidos al intentar escaparse de la concentración a altas horas de la noche. Marcarián juró castigarlos para siempre, pero Farfán y Galicchio volvieron a ser convocados. Tienen que ser responsables, no pueden mandar como policía detrás de ellos. O quieren estar en la selección o quieren joder. Si quieren joder, que no estén en la selección. Y más recientemente, el mismo Marcarián recibió duras críticas tras una derrota de la selección, lo que provocó una inesperada reacción. Sin duda, el comportamiento del jugador peruano lejos se encuentra de la conducta de un futbolista de la élite mundial. Desafortunadamente, mientras la afición peruana piensa en llegar a una Copa del Mundo, el poco profesionalismo de los jugadores nos hará seguir esperando por muchos años más.